El segundo pasaje. ¿Quién puede decirse que se abstiene de toda maldad? Tienen la cojitumbre de citar a continuación, dice él, el pasaje, todo hombre es un mentiroso. Pero aquí tampoco ofrece solución a las palabras que se citan en su contra. Incluso sólo, todo lo que hace es mencionar otros pasajes aparentemente opuestos ante personas que no están familiarizadas con las sagradas escrituras, y así poner en conflicto la palabra de Dios. Esto es lo que dice. Le decimos en respuesta, como en el libro de números se dice. El hombre verdadero mientras que del santo Job se lee este elogio. Había un hombre en la tierra de Osís, cuyo nombre era Job. Que el hombre era veraz, irreprensible, justo y piadoso, absteniéndose de todo mal. Me sorprende que haya presentado este pasaje, que dice que Job se abstuvo de todo mal, deseando que significara se abstuvo de todo mal. Cada pecado. Porque ya ha argumentado que el pecado no es una cosa, sino un acto. Que recuerde que, incluso si se trata de un acto, todavía se puede llamar una cosa. Ese hombre, sin embargo, se abstiene de todo mal, que o nunca consiente en el pecado, que siempre está con él, o, si a veces lo aprieta, nunca se siente oprimido por él. Al igual que el campeón de lucha libre, quien, aunque a veces se ve atrapado en una feroz lucha, no pierde la destreza que lo convierte en el mejor hombre. Leemos, en verdad, de un hombre sin culpa, de uno sin acusación. Pero nunca leemos de uno sin pecado, excepto el hijo del hombre, que también el hijo unigénito de Dios.